¡Hola a todos y a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Espero que vaya maravillosísimamente bien. El semáforo lleva en verde un tiempo, pero la verdad es que este es uno de los cast en los que tienes un poquito de miedo de que siga el disco sin cambiar, porque hoy vamos a hablar de... ...las... ...hastro. Vamos a hablar de ese tipo de sustancias que, pues, a... ...mucha gente toma de forma recreativa, que parece como que le dejan vivir la vida de forma un poco más intensa. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque últimamente la gente no habla de otra cosa. La verdad es que estoy un poquito como consternado y quizás es un poco este fenómeno psicológico en el que, como yo estoy dejando todas estas sustancias, al final como que te terminas concentrándote, como cuando quieres tener un bebé y empiezas a ver carritos de bebé por todas partes, como cuando te compras un coche rojo pensando que es la cosa más original del mundo y empiezas a ver coche rojo por todas partes, o en este caso cuando desaparecen todas las sustancias de tu cuerpo y empiezas a ver que todo el mundo está hablando de este tipo de cosas porque, pues bueno, ahora tienes un sesgo al respecto. Yo ya saben ustedes que hace un tiempo dejé de tomar café con cafeína porque me gusta mucho el café, me gusta mucho un arábica, así rollo como... con unas notas muy suaves, me gusta tomármelo por la mañana, me gusta tomármelo en americanos, me gusta tomármelo con hielo, me gusta mucho el café y hay veces que paro de trabajar para poder merendar o para tomar algo a las 7, paro a las 8 y si me apetece un café me quiero tomar un café. Entonces, pues bueno, llegó un punto en el que dije, tío, tiene que haber café bueno descafeinado, vi que había un método, el método suizo, que lo dejan ahí rollo por un sistema con agua tal que no hierve el café, no lo cuece y por tanto le quita un 98% de la cafeína que tiene a cambio de nada, a cambio de simplemente dejarle... pueden buscar el método, hay diferentes fábricas que lo hacen y la verdad es que está bastante guay. Y he encontrado ya un proveedor de café que me da café magnífico, que está súper rico, que no encuentro diferencia alguna entre el cafeinado y el descafeinado y ya dije, pues muy bien, pues hora de dejar de tomar el café con cafeína. Pero estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo dieta, esta clase de historias y una de las cosas que tomas antes de hacer ejercicio son los llamados pre-workouts, ¿no? Los llamados pre-workouts que tienen estos BSAA, que son los nutrientes que se encuentran de forma natural en los alimentos que te permiten rollo tomarlo y que te ayuda luego después con la degeneración muscular para asegurarte de que no tienes agujetas y te recuperas un poquito antes. Tenemos también el hecho de la creatina, que es eso que te tomas para que los músculos estén más hidratados y te veas rollo como más gain, si puedas levantar un poquito más de peso mientras estás haciendo cosas, este tipo de cosas. Y la mayoría de estos packs que te vienen con los BSAAs y que te viene con la creatina, te viene también con cafeína. Para que la pre-workout, lo que te tomas antes de la workout, te pega un subidón de cafeína y ese subidón de cafeína te permita rollo levantar más y estar más activo. ¿Y qué es lo que pasó? Que el que tomaba yo me di cuenta de que le habían cambiado la fórmula y había pasado de un 120 miligramos de cafeína, que sigue siendo una barbaridad, sigue siendo mucha cafeína, a 180, ya cerca de 200 miligramos. Y eso ya es demasiado, tío. Un expresso se supone que tiene que tener entre 35 y 50 miligramos de cafeína en función del café, la extracción y toda esta clase de historias. Yo de normal tomaba un double shot de expresso, luego después con hielo y con agua para tomar como un americano largo, un lungo que se llama. Y eso, pues digamos que a lo mejor el café que estaba tomando tenía entre 70 y 100 miligramos de cafeína con un café largo de estos churros que me gustaban a mí. Entonces, en ese caso, podríamos estar hablando de que, pues bueno, pues había ahí una buena cafeína, había ahí una cosa chula para levantarte por la mañana y estar trabajando y estar ahí bien, pero claro, luego después cuando estamos hablando de 180, que eso ya serían como 3 o 4 cafés de los que tomaba antes, me ha dado un poquito de miedo y he dicho, mira, ¿sabes qué te digo? Que voy a dejarlo. Y al principio echaba un poquito de eso y un poquito de otro tipo de suplemento, un poquito de colágeno para los huesos, un poquito de cosa, pero ya ha llegado un punto en el que digo, mira, si es que no lo voy a tomar. Me he comprado ya directamente el BSA y me he comprado directamente la creatina y ya solamente tomo eso para asegurarme de que tengo una pronta recuperación para poder seguir haciendo ejercicio y seguir empujando bien, pero ya ha desaparecido la cafeína de mi vida. Me queda la cafeína que queda dentro de ese poquito café cuando el café está descafeinado, que se queda siempre un porcentaje muy, muy, muy bajo. Y pues con Rhodes hay veces que terminamos de comer y a la que terminamos de comer tomamos 7 gramos de chocolate negro. Pues el chocolate negro que tomamos tiene cafeína. El chocolate parece que no, pero tiene también un porcentaje de cafeína interesante. Así que eso es la única cafeína que tomo. Pero vamos, que no llega ni a los 10 miligramos el total de cafeína que estoy tomando al día. Entonces quiero pensar que ya la cosa está bien. Y me he dado cuenta cuando he dejado de tomar cafeína que no necesito cafeína. Que no lo necesito. Que me levanto por la mañana y en lo que me da el sol y me muevo y estoy ahí rollo como pendiente de mis cosas. No me da la bajona. No necesito como algo para tomarme y que me pegue un subidón para estar despierto. Me despierto rollo normal. Me he dado cuenta de que si duermo mis 7-8 horas diarias no tengo problemas al día siguiente levantarme y tener que estar ahí rindiendo. Me he dado cuenta de que si estoy intentando hacer las actividades más anodinas cuando estoy rollo después de comer y me dan mal del puerco y las actividades más demandantes nada más empezar la mañana o justo antes de empezar directo que tengo ese subidón de decir oh Dios mío se viene, no necesito tomar cafeína y no estoy rollo a media tarde como que se me caen los párpados o algo así y me he dado cuenta de que en el momento en el que termino todo lo que tengo que hacer y me meto en la cama después de cenar, lavarme los dientes, hacerme la skin care es hacer así como Tutankamón y estoy dormido. O sea el reloj me lo chiva. Estoy dormido literalmente en minutos. Pero en minutos. Así que ahora mismo creo que no he tenido mejor control de mi sueño jamás y lo único que he tenido que hacer ha sido dejar la cafeína. Un tema. Pero precisamente por estar dentro de este elemento en el que estás rollo como pensando en lo que metes en tu cuerpo o no metes en tu cuerpo me he encontrado con que hay pues mucha gente, también es verdad que es verano y como es verano mucha gente está de festival y la gente que se va por ahí de festival muchos están quejando como que hace falta una sustancia nueva que ya no están terminando de tener los highs que tenían antes y no quieren las que son como muy de yonkis. Así que están intentando buscar algo. He visto gente que se coloca como con cera para zapatos o algo así. Diferentes alcoholes. Se supone como que el que hace pop y ya no hay stop se puede comprar en Amazon porque tiene como usos diferentes a simplemente hacerlo. Ponen ahí rollo con el asterisco por favor no se metan esto dentro del cuerpo pero obviamente la gente suda y este tipo de cosas. Entonces pues bueno mezclar medicación con alcohol este tipo de cosillas como que la gente está siempre constantemente buscando el dragón buscando cabalgar dragones nuevos que les lleven más altos y sobre todo cambiar lo que sienten dentro del cuerpo. Y pues probablemente esto venga de esta sensación festivalera de tener que ir a disfrutar de la música, de un concierto y poder vivir la música, buscar la sinestesia, buscar como estas subidas pero realmente no voy a decir que esto se nota más en verano pero yo al menos lo estoy notando bastante más en verano. Tenemos pues como por ejemplo este que decía ¿Qué sustancia me recomendáis que me haga muy fan para sentirme como que la vida merece la pena volver a vivirla? Y pues bueno decía lo he intentado con la hierba, lo he intentado con la albahaca pero la albahaca ha empezado a darme a mí. Y luego después por aquí la gente le decía vuelvo otra vez a 2018 la gente dice hazte adicto a seguir tus sueños es el mejor high que puedes tener y le pregunta ¿alguna vez te has hecho un rolito con albahaca? Por aquí este señor le decía puras es mejor que la Coca-Cola te hace querer vivir y luego lo único que necesitas es rollo tomarte unas sleeping pills, tomarte algo para dormir, unos omníferos para luego después calmarte después y luego después decía que nada de lo que me estás contando me estaba como instigando que le quiera dar un try la luz solar, te prometo que no estoy bromeando la luz solar hace que quiera quedarme dentro de casa hasta el resto de mis días, pasado la mejor que te puedo recomendar ir a terapia, gracias por el consejo pues bueno, nos encontramos directamente post como estos donde la gente pregunta ¿qué es lo mejor que pueden hacer? voy a subir porque demasiada minita de OnlyFans está contestando a este post así que vamos a ignorarlo pero bueno, este tipo de cosas que además ha tenido muchísima repercusión, mucho corre-tweet mucha gente preguntando lo mismo mucha gente apuntándose combos de medicaciones diferentes bebidas espirituosas lo que te da el high y luego lo que te da el low y este tipo de cosas pues la gente está intentando perseguir eso tirar directamente todo lo alto que puedan porque es algo como que lo necesitan este me hizo mucha gracia también de hace una semanilla que ponía no un vasito de vino no un escinema no una albahaca con la forma muy extraña y no un paracetamol para el dolor de cabeza y luego después ponía así que hay gente que simplemente existe gente, ustedes simplemente existen yo simplemente existo la verdad hay gente que simplemente existe y luego después aquí ¿no puedes pasártelo bien estando sobrio? nada, no puedo estar sobrio por aquí en plan suena que debería ser la norma y el tío dice exacto no necesitas ninguna de estas para ser feliz quiero decir nunca lo sabes compañero y estoy rollo tengo miedo de seguir bajando de seguir encontrándome por ahora solamente avatares de ánimo así que avatares de ánimo estamos bien estamos chachi pero pues bueno pues tengo miedo de que aparezcan las minitas de OnlyFans no pasa nada gente no pasa nada era un cuerpo de un señor bastante mazado pero he visto un pezón y me ha dado miedo bueno estoy sobrio y decía te estás perdiendo cosas de verdad no deberías de estar adicto a nada para pasártelo bien entonces la vida sería como muy aburrida al final es este tipo de cosas hay gente que simplemente existe y por aquí pues mucha gente decía en lugar de are you winning son estás ganando hijo es estás sintiendo el peso de la existencia en todos los espectros de la emoción humana sin ningún tipo de bufo de bufo químico hijo y el hijo decía sí porque estaba en el suelo simplemente sintiendo lo que le arrojaba a la vida sin necesidad de ningún bufo ¿no? que pues es mi es mi es mi estado natural y no pensaba que fuese tan tan importante así que ¿qué es lo que hago cada vez que encuentro un tema en el que me puedo poner ahí rollo a a buscar cosillas y puedo ver si puedo satisfacer una curiosidad pues efectivamente buscar cosas y afortunadamente en el informe 2023 esto de aquí es del gobierno de España así que si ustedes son de Uruguay donde es legal o si ustedes es donde en México donde está generalizado o este tipo de cosas pues ahí ya no le sabría decir ¿no? cómo funciona pero me imagino que el consumo será mayor pero bueno informe 2023 sobre tomarte una copichuela decir oh Dios mío esto es cinema y salir de fiesta con un poquito más de peso extra más allá del efectivo el móvil y la cartera informe 2023 esto básicamente es pues un informe que se hizo preguntándole a la gente las diferentes edades que estaban haciendo con un 50-50 tanto en hombres como mujeres en todas las comunidades autónomas en España para saber un poco pues cómo había ido evolucionando el tema desde el 95 hasta el 2022 qué es lo que había subido qué es lo que se estimaba que era más atractivo qué es lo que había menos miedo y este tipo de cosas si ustedes recuerdan en España muchas veces hay como se han podido encontrar más gente en España que sean como mucho mucho más vaya más firmongir que se dice como más miedo por todas partes con el tema de este tipo de sustancias debido a que pues lo que llamamos la generación perdida en los 80 en España tuvimos un problema muy muy grande con las superheroínas y en el super y pues bueno lo que llaman la generación perdida no solamente era por la enfermedad que no solamente se puede transmitir con el sin respeto sino también utilizando la misma jeringa para unos y para otros sino también mucha gente que pues lo apostaba todo al caballo perdedor y acababa teniendo la cosa como estaba entonces pues bueno en España sí que es verdad que las campañas anti todos se han estado haciendo constantemente hay muchísimos psicólogos que dicen que eso al final lo único que hace es prohibirlo y hacerlo más atractivo y que en otros países como puedan ser Holanda donde todo te lo puedes tomar donde sea todo el mundo o sea la cantidad de gente que lo ha probado es muchísimo más alta pero la cantidad de gente que lo consume de forma regular es muchísimo más baja entonces ahí ya pues no sabría cómo va esto sé que en Portugal hasta donde yo sé no está legalizado pero muchas sustancias están despenalizadas lo que significa que es muchísimo más fácil encontrárselas en la calle y encontrar a alguien que te vende que te provea de este tipo de cosas entonces pues bueno no le sabría decir un poco cómo va pero la información que nos puede decir es más o menos pues ejemplificar un poco cómo funciona esto ¿no? se han preguntado a gente de 15 a 24 años de 25 a 34 de 35 a 44 de 45 a 54 de 55 a 64 solteros casados separados viudos gente sin estudios con estudios secundarios universitarios españoles extranjeros que viven solos con familia propia con familia de origen con otros y a hombres y mujeres en un porcentaje de prácticamente el 50-50 así que no nos imaginemos que estamos aquí solamente le han preguntado a estudiantes universitarios en la puerta de la facultad de periodismo de la Complutense que eso es vamos o sea una selva una selva que se huele que se puede esnifar ¿no? no es el caso han preguntado rollo a gente de muchísimos temas y pues bueno pues nos encontramos que pues a si nos vamos al 95 nos vamos a encontrar que de lo que estamos mirando la información de lo que tenemos en este caso es de estar extasiado de pues ver cosas que no están ahí de tomarte cosas como que te ponen a tono ojo la gente que esté escuchando este minicast solamente en Spotify de verdad que lo siento ¿eh? o sea intenten rollo hacer la regla de tres para saber de lo que estoy hablando pero es que es que es muy duro gente es muy duro es muy duro esto lo siento pero hago lo que puedo ¿no? beberse beberse la la Coca-Cola en polvo beberse la la Coca-Cola de base o directamente pues ya las super heroínas en el súper o las aceras un poquito de con de forma de forma volátil ¿no? podemos ver que en el 95 cuando estamos preguntándole la prevalencia de este consumo una vez en la vida alguna vez en la vida podíamos ver que pues la cantidad de gente que le había dado a la albahaca a la albahaca florecida a la a la hierba vamos a decir era menos del 15% simplemente que la gente que lo hubiese probado era menos de esto y si vemos rollo el último año que se ha hecho el censo que es 2022 ha pasado al 40% así que se ha más de duplicado la gente simplemente que lo ha probado y también se ha casi duplicado el estar extasiado y casi se ha duplicado el ver cosas que no están ahí y se ha duplicado el tema de ponerte a tono y se ha multiplicado por 3 o por 4 en función de a quien le preguntes el tema de la Coca-Cola y pues bueno podemos hacernos una idea de que todo está tirado salvo las dos últimas que sabemos que son las más chungas que pues bueno la primera la hemos conseguido bajar cosa que está bien y la otra pues bueno la otra está ahí que sube que baja que sube que baja en función de los años donde estén preguntando esto es Fuente de Oeda que insisto es una encuesta que está hablando del público español así que para los latinos quizá no les diga nada demasiado y si tienen algunos documentos similares para sus sendos países probablemente se encuentren sorpresas pero esto es un poco como han cambiado las cosas en España y esto estamos hablando del consumo de alguien al que simplemente le preguntas le preguntas si lo ha hecho o no esto estamos hablando de la prevalencia del consumo en los últimos 12 meses en el último año y cuando hacemos en el último año estamos viendo que pues cuando podemos mirar tanto el esto es cinema como el tomarte una copichuela tampoco ha cambiado mucho la cosa es verdad que el consumo de simplemente decir Dios mío esto es cinema está bajando poquito a poco pero está bajando también es verdad que es algo mucho menos social es algo en lo que ya no puedes hacerlo dentro es algo que ya todo lo que compras viene con publicidad de esto te va a arruinar la vida es verdad que es mucho más caro es verdad que hay campañas por todas partes es verdad que está el vaping o el electrónico que también hay mucha gente que lo utilice en lugar de lo otro así que siguen consumiendo nicotina pero no por los mismos medios pero bueno pues va bajando oye yo un 7% la verdad es que pulgar arriba yo lo agradezco pero el tema de tomarte una copichuela está subiendo o sea está subiendo y no tiene pinta de que vaya a bajar también es cierto que tomarte una copichuela estamos hablando de un país como es España en el que este tipo de cosas lo tenemos metido dentro de lo que es nuestra calidad de vida el salir a tomar una cerveza con los amigos el tomarte un vinito mientras estás comiendo parte de nuestra gastronomía es pegarnos a ver qué comunidad autónoma hace el mejor vino hace la mejor cerveza y para nosotros es historia es arte y es cultura entonces no estamos hablando simplemente del consumo estaríamos hablando entre comillas de una borrachera que ahí es donde ahora empezaremos a mirarlo curiosamente el tema de los hiposedantes con y sin receta es decir tomarte un somnífero que te deje noqueadísimo ha subido ha subido tirando a bastante y cuando miremos o sea si nos da tiempo a mirar rollo la gente desde los 15 hasta los 65 vamos a ver que a partir de los 40 años la gente empieza a tomar muchísimo estos hiposedantes sin receta cosa que es curiosa porque al final no deja de ser una sustancia también de la que se abusa y parece como que pues bueno pues es lo que es el tema de la albahaca sin receta no para echarse a la pizza ha subido también no tanto no rollo como el doble 3-4 veces pero si rollo ha subido como un 25% el tema de estar extasiado ha bajado el tema de ver cosas que no están ahí ha bajado el tema de ponerte a tono con todo e irte al gimnasio a darlo todo ha bajado el tema de la coca colita con los amigos ha subido y ha subido bastante más del doble y luego después el tema de el tema de la de la super heroína sin el super que es la más chunga ha bajado muchísimo ha bajado tirando tirando bastante así que supongo que tanta campaña y tanto miedo ha tirado bastante en los últimos 30 días en los últimos 30 días que ha ocurrido en los últimos 30 días pues cuando lo han preguntado a la gente en los últimos 30 días hemos visto que el dios mío estos cinemas se ha mantenido un poquito igual ha bajado pero se ha mantenido un poquito igual si estamos hablando del tema de tomarse una copichuela se ha mantenido más o menos igual insisto es algo cultural así que es muy me extrañaría mucho que hubiese bajado en cosa de 20 años y cuando estamos hablando del tema de lo que viene siendo la albahaca aromática ha subido y es un cuarto de la gente que se dedica al tabaco lo que significa que está bastante bastante extendido y ya el resto de cosas ya están como en un 0,2% 1% 0,1% 0,0% o sea ahí ya es como bastante más fácil el ver que no suele ocurrir de forma recreativa quizás si preguntamos si en el último año ha ocurrido pero si preguntamos en los últimos 60 días la gente censada que insisto que es muy variada no nos encontramos nada y ahora ya consumo diario esta ya sería de personas de 15 a 64 años que consumen diariamente se supone que según están diciendo hay un 30% de los encuestados de lo que estamos intentando que sea la muestra que represente más a España es decir 3 de cada 10 personas dicen Dios mío esto es cinema 9 de cada 10 personas beben todos los días esto no es rollo celebrando algo o con los amigos o cuando sales o tal sino directamente todos los días y el tema de pues yerbarse unas guapadas en este caso estaríamos hablando de un 3% que tampoco es tal y curiosamente es un tercio de la cantidad de gente que toma hiposedantes sin receta con o sin receta así que es bastante curioso si me hubiesen preguntado a mí quizás por mi sesgo de haber estado con estudiantes y haber estado con gente que vive un poco más esa vida pero si me hubieses preguntado a mí ¿qué es más problemático? el gente que en la puerta de la facultad se hierve en unas guapadas o tu madre de 50 años menopáusica que se toma una pastilla y se queda 13 horas seguidas y se despierta y no sabe ni dónde está habría dicho que el problema más eran los jóvenes y no los adultos pero bueno ahí estamos curiosamente y aquí ya pues bueno esto ya lo último tenemos las gráficas si quieren rollo que es muy divertido si quieren ver el mapa de España déjenme que les ponga déjenme que les ponga el mapa que siempre es interesante ¿quiénes son los más borrachines? ¿quiénes son los más borrachines en España en función de tal? pues la media de España es decir la media los que son en su justa medida son los galegos y los madrileños si estamos hablando por encima de la media de España estamos hablando de toda la gente del norte y Valencia y Murcia que tienen que estar ahí porque pues bueno pues es lo que es estamos hablando de por debajo de la media estaríamos hablando no solamente de las islas sino también de Andalucía no diría yo que Andalucía bebe menos que un madrileño o que Andalucía bebe menos que un valenciano pero ni de coña pero bueno según los encuestados así es vamos con el tema de las borracheras ¿quién se emborracha más en España? pues bueno la media de borracheras en España en este caso la tendría Castilla y León por debajo de la media española estaría Madrid Cataluña Valencia Andalucía de nuevo me extraña pero así es y por encima de la media de España tendríamos tanto las islas supongo que por el tema de turistas nos han preguntado también a extranjeros así que si están por encima supongo que los canarios y los baleares tienen a muchos turistas que al final la gente se pone a beber sin conocimiento y tenemos también ahí rollo un poquito en mitad de la península en el norte también alguna cosilla de estas ¿quiénes son los que más beben de constante? los que más beben de constante por encima de la media de España pues bueno todo toda España salvo Madrid Valencia Aragón las islas Baleares y Andalucía con un pequeño reducto en el norte pero muy pequeñito y luego después bueno hay cierta Melilla también y luego después el resto de sitios están por encima de la media de España ninguna bebe igual a la media española por encima o por debajo así que pues bueno ahí se queda y si quieren ustedes la del tabaco y la de y la de la albahaca enrollada que es la que les está interesando sé que es la que les interesa la media de tabaco diario los que fuman menos de la media sería Castilla Castilla-León Bilbao Navarra La Río Jarroyo Madrid toda esta zona del medio más Andalucía curioso que Andalucía fume poco pero así es y los que fuman por encima de la media sería Canarias normal lo tienen bastante más barato que el resto de la península y luego después todo el resto de cosas Cataluña Valencia Castilla-La Mancha Extremadura Murcia Aragón todas esas las tienen las tienen ahí puestas y la que les está a ustedes interesando ¿quiénes son los que más se hiervan las cosas en España? Lince pues efectivamente para sorpresa absolutamente de nadie los murcianos los baleares los valencianos los gallegos y los catalanes efectivamente están están en el top para sorpresa absolutamente de nadie curiosamente curiosamente hay un reducto como una aldea gala irreductible en el norte en el que pues por lo que sea no está ocurriendo a mí me habían dicho que cerca del País Vasco y me figuraba rollo que alrededores también ahí se fumaba mogollón se ve que hay algunas zonas la Rioja está por encima de la media se supone que hay ahí rollo como algo raro no me termina de entender o sea no termina de entender yo creo que esto ya es cosa de los encuestados pero bien podría ser no sabría decirles y pues bueno tanto baleares como canarias se supone que están por encima de la media de lo que nos estamos encontrando pues bueno esto de todas formas son datos y son datos que están muy bien pero pues nos tienen que arrojar simplemente a lo que son datos de una muestra que he intentado ser lo más muestrosa posible pero que puede seguir fallando y puede no representar la realidad pero nos encontramos con eso que al final la gente más mayor suele simplemente tomar copichuelas decir dios mío esto es cine y luego después tomarse una pastillita y quedarse roque y la gente más joven suele estar ya con cosas un poquito más spicy que si unas setas que no son shiitake para el ramen que si un éxtasis que te da una canción no solamente por la canción que si la coca cola así rollo en polvo ese tipo de cosas ya las ves especialmente en gente que esté por debajo de los 34 años lo que está demostrando que hay un proceso de normalización bastante bastante más tocho que no nos estamos encontrando a gente que sean directamente hardware dependientes porque no está ocurriendo las estadísticas no nos dicen que eso sea pero sí que es verdad que la gente tiene cada vez más normalizado que cuando se sale de fiesta o cuando se queda con los amigos o lo que sea este tipo de cosas se hacen este tipo de cosas se consumen y no da tanto miedo como parece que daba hace 20 o 30 años y yo en mi grupo yo estoy muy afortunado de mi grupo de amigos porque ninguno bebe hasta el punto de quedarse borracho ninguno fuma ninguno toma este tipo de cosas entonces la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho que sea así porque no tenemos que parar mientras estamos jugando rol para que alguien fume no tenemos rollo que decir la gente que bajen a la puerta para fumar en la puerta no tenemos que estar pendientes de quien está dentro quien está afuera cosa que está bastante guay pero al final pues bueno al final es un poco es un poco lo que siempre cuando estás rollo pendiente de alguien y no le quieres meter en el equipo porque fuma no le quieres meter en el equipo porque cuando bebe no sabe cuando parar o no le quieres meter dentro de tu círculo de amistades por este tipo de cosas sí que es verdad que suele dar un poquito me da no mala conciencia pero sí que puede dar un poquito de rabia el hecho de pensar de decir dios mío con lo guay que podríamos estar y simplemente por esto como que ya no tal no sé cómo les ocurrirá a ustedes pero para mí es muy importante que la gente a mi alrededor tenga un respeto igual que el mío o un poco superior a este tipo de sustancias como simplemente para poder estar a gusto no estaría a gusto nunca si estoy roleando una partida de Dungeons & Dragons y de repente alguien se saca un rocolo se saca una Coca-Cola en polvo y se pone a hacer cosas en la mesa creo que todas las cosas tienen su contexto y ese contexto pues no es uno de ellos yo sé que parte de la gente con la que quedo los fines de semana yo soy consciente de que la gente lo hace pero no lo hacen en mi casa y no lo hacen con mi contexto y para mí eso es suficiente yo no tengo que quedar solamente con hermanitas de la caridad que lo único que toman que pueda subirle un poquito las cosas en el cuerpo sea la cantidad de azúcar que le echan a los mazapanes pero sí que es verdad que no quiero ese tipo de contenido en mi casa no quiero ese tipo de sustancias y no quiero ese tipo de tal pero la gente que viene y que forma parte de ese mundo o queda con gente que forma parte de ese mundo sí que me dicen que todo el mundo pero todo el mundo lo hace hasta el punto en el que tienen que hacer códigos dentro de grupos en España utilizamos una aplicación que se llama Splitwise y Splitwise básicamente es rollo pues imagínense que se han ido de acampada van a hacer la compra y meten el ticket de la compra dentro de lo de la acampada pues meten ahí todo y luego después te reparten los gastos para que todo el mundo pague lo mismo pues me han dicho que hay muchos grupos en Splitwise donde lo que se mete no es el coste del guiso no es el coste de la barbacoa sino es el coste de todo lo que he ido a comprar de las diferentes formas y colores que me han dado en una bolsita y que luego después vamos a ir pillando unos vamos a ir pillando otros un poquito de esto por aquí un poquito tal por la nariz un poquito de esto por la boca un poquito de no sé qué de no sé cuántos y que al final se termina metiendo dentro de un Splitwise y gente que tiene que decir por favor sacarme del Splitwise que yo no tomo nada de eso ¿no? y que ya directamente la gente mete a todo el grupo dentro del Splitwise porque no entienden no entienden el que no haya ¿sabes? no entienden el que haya alguien un miembro del equipo que no vaya a participar de eso porque lo tienen tan normalizado como un cigarro lo tienen tan normalizado como tomarte una copa dentro de un bar ¿no? entonces pues bueno este tipo de cosas a mí la verdad es que me dan un poquito como una persona que solamente existe y ahora ya las únicas Hasbro que quedaban en mi organismo que era gracias por ese tremendo Humble Bundle compañero las únicas que quedaban que en este caso eran la cafeína ya la he purgado de mi cuerpo también me da un poquito de ansiedad me da un poquito de ansiedad del ver que está tan normalizado siempre da miedo como que tu hijo experimente muy pronto con alguna cosa siempre da miedo el hecho de que no estés lo bastante pendiente como para las buenas y las malas influencias o que algún amigo caiga en algún vicio chungo pero a mí ahora me interesa saber cuál es su opinión ¿ustedes dónde están dentro de este espectro? ¿están por encima? ¿están por debajo? ¿creen que deberíamos de hacer muchísima más información? ¿creen que deberíamos despenalizarlo y empezar a cobrar impuestos? ¿realmente los efectos tampoco son nada como para lo que preocuparse y la gente simplemente está rollo por temas que seguimos arrastrando como si fuese la ley seca en los Estados Unidos exagerando los efectos lo han echado de menos cuando lo han tenido cuando han estado en este entorno un poquito más esto lo han probado mucho lo han probado un poco ¿cuál es un poco su opinión? cuéntenme que estaré encantado de leerles en los comentarios y si simplemente existen pues me interesará saberlo también ¿cuál es un poco más? 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 ¿cuál es un poco más?